madre mía mirad la hora que es que estamos de salida para el campo vale aquí estamos se cubre el valle una hora y media de viaje en qué hora es fabri son las 7 47 de la mañana venimos de barcelona y somos los primeros de llegar mamma mía como es una puta buenos días estoy haciendo la prueba del nuevo monstruo y mira que me encuentro y estoy haciendo la prueba de a ver dónde pongo las cosas fenómeno es el más grande ya lo veis en todos los vídeos este me soluciona los días siempre tú eres una alegría contigo y por eso vengo vengo de tan lejos 200 kilómetros para verte y disfrutar de este pedazo de la foto también si quieres verme me sale más barato 1000 likes a este hombre estoy detrás de tu día primero de flores o no muerto dentro muerto dentro muerto un muerto dentro de flores otro muerto en flores de donde saliste volviste salir vale por ahí es donde entró mírame el fondo allí en la ventana que ya salió uno otro muerto y me ha matado 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 Hay que entrar, hay que entrar Vale, bajón Torniquete Mira aquí Mira más que bien, si es plan Voy Uno a menos, uno a menos Torniquete, torniquete, ¿me tienes? ¿No tienes torniquete? Vaya Ha lanzado uno, ¿eh? ¿Se ha matado a uno? Sí, pero el etnocrystal muerto Ya sigo dando, no sé si le he dado o no ¿Le has dado o no? Sí, claro, se ha ido Vale, pues tenemos uno a la izquierda A la izquierda, justo Perdona Perdona, perdona Me dices tú primero, ¿eh? No, le he dado yo Vale, torniquete Ya me lo había dejado a medida Dale, perfecto, guapo Tenemos que ir a por la caja ¡Torniquete vuelve! ¡Torniquete vuelve! ¡Uy! ¿La foto está ahí, ¿sabes? ¡Croc, croc! ¡Vamos! ¡Dio directamente a... ¿Para boica? ¡Para boica! Vale, yo me voy a dar respawn ¡Vamos, puerto! ¡Vuerto sale! ¡Vuerto sale! ¡Vuerto aquí! ¡Vuerto pasa! ¡Vuerto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a saltar a para boica! ¡Bum! ha masado a mi, ha fallado totalmente si es por derecha, si es por derecha cruza corriendo, cruza corriendo, cruza corriendo si es por derecha, si es por derecha espalda, espalda, espalda arme, arme, arme lo veo, lo veo esta a la derecha recargo muerto ha pillado Chris por la espalda en la caseta yo, no hay que buena, que cansado no tengo cobertura ya hay uno recto eh en la casa lo que si muerto 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 esta aqui eh justo a la derecha si, justo a la derecha esta sumando eh, esta joder si, si, si muerto 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 que buena eh muerto 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 es la puerta hacer la granada Veo una sombra aquí Veo una sombra Me empiezo a ver Me empiezo a ver Olex, Alex Le vas tú que rápido que está hecho mierda Y pasa en la guardia, ¿vale, Alex? ¿Estás afuando? Grato ¿Viene uno? ¿Qué? Tenemos uno recto y uno a la izquierda Déjame el recto Uy, headshot Os pasa uno Os pasa uno Muerto, 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 muerto Muerto Le voy a pillar Le voy a pillar por el hueco de la ventana ¿Puedo jugar, Fabri? No, puedo ver Le he dado buenísima, le he dado buenísima Le he dado buenísima Fuera Muerto Torniquete 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 Buena, buena, buena Ahí Y a la izquierda también ¿Por qué? ¿Por qué? Izquierda, izquierda Muchas gracias Cabrón, te lo he devuelto Perdona, perdona, perdona Perdona A la izquierda, a la izquierda de atrás A la izquierda de atrás Pero aquí hay gente Aquí te va a pillar Aquí hay gente Torniquete Torniquete ¡Vuelve, vuelve! Está, está Fabri Estoy yo ¡Yarón, ¿cadín? Estoy yo, estoy aquí ¡Etclado! ¡Que buena! Lo siento tío Que buena Le he colado, le he colado ¿Estás bien? ¿Estás bien, copi? Compañero, ¿estás bien? Bien, 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 muerto, muerto Está muerto, está muerto ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Gracias, mía, pincha